El director es técnico, tenemos que ser nosotros, porque Bilardo no va a venir. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces? No podés llegar siempre tarde a cagarte en todos tus compañeros. Yo soy capitán, tenés que dar el ejemplo. Perdónenme, muchachos. Fui a hablar por teléfono, después pasé por el baño, discúlpeme. Estás yendo muy seguido al baño vos, ¿eh? ¿Qué estás queriendo decir, pasarela? Nada. No importa. No, dale, a ver, decime, ¿qué quisiste decir? Dale, Daniel, hacete cargo. Está acá el boludo, ¿eh? Estamos acá para decir una cosa de frente, cara a cara. No, no, para andar boqueando y tirando boludeces al aire. Tienes razón, Daniel, decime. Se comenta que estás teniendo problemas con la falopa. Mirá, Diego, a nosotros la verdad que no nos importa tu vida personal, tu vida profesional. Si querés jugar drogado en el Napoli, hacelo. Si querés irte de joda, hacelo. Si querés garcharte una pendeja y hacerle un hijo, tema tuyo. Pero esta es la selección argentina y vos se supone que sos el capitán de esta selección, el referente de todos nosotros. A ver, Diego, imagínate el quilombo que se puede armar si se filtra en prensa que consumís drogas con ellos. ¿Pero qué mierda de decir, maldano? No, 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 macho, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que yo tomo falopa acá y que estoy arrastrando a mis compañeros? Estoy diciendo nada más que lo pienso. ¿Pero quién carajo dijo esa boludez? A ver, díganme. Daniel los vio consumiendo droga. No, yo no lo vi, dije que me había parecido, no dije que lo había visto. Vos sos un botón, pasarela, sos un botón y un mentiroso. ¡Vos sos un mentiroso! ¡Vos sos un mala leche! ¡Soltame, soltame, loco, soltame! ¿Saben qué? Porque yo no soy un careta, le voy a decir la verdad. Y lo que está diciendo el botón y bocón de pasarela es cierto. Yo en Napoli estuve tomando falopa, muchas falopa. ¿Y saben qué? Me hago cargo. Pero acá yo no vine a tomar falopa, ¿saben por qué? Porque yo no vine a México a pelotudear. Estoy hace más de seis meses sin tomar falopa. Y acá vine a lo mismo que vinieron ustedes. A ser campeón en el mundo. Y mostraré campeón, eh, loco, carajo. Así que, Daniel, si tenés tanta gana de andar sacando los trapitos al sol, ¿por qué no le contás a los muchachos lo que hiciste? Que le cogiste la señora a un compañero de selección. No, no, no. ¡Vale! ¡Contáselo! ¿No te gusta? ¿Qué pasa? Contá. Eras el capitán de la selección. Y le cogía a la señora a un compañero. Te ibas a Mónaco a cogerle a la señora mientras el otro estaba jugando al fútbol como un pelotudo. Y sabe que está diciendo pelotudeces. Y sabe que encima vos se lo decías a tus compañeros de la Fiorentina para hacerte un pija. Así que la próxima vez que vayas a decir pelotudeces que Maradona toma falopa, agarrá primero de sí que Pasarela es un botón, que Pasarela es un mal tipo, un mal amigo, y que además le coge la esposa a los compañeros. ¡Andá a cagar, capitán! Váyanse a la mierda ustedes. Sí, Diego. Diego. ¿Es verdad eso, Daniel? ¿Vos sos pelotudo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo me estás preguntando así de verdad o no es verdad? ¡Me asustará! ¿Cómo te estás haciendo?